Los colores de un avión de papel maché Dibujé tan reales en mi corazón Calmarán el recuerdo barbárico El mañana sí comenzaré con buen pie Mi cena no logró terminar En la órbita donde nunca existí Sé que esta bandera me guiará Como lo ha hecho nunca se va a destruir Veamos cómodos la visión Del tiempo de ayer que atrás quedó Gritemos fuerte, salta mientras bailes En cual burbujas el sentimiento estache Contigo aún seré capaz de vencer La noche de hoy y las que ya vienen también Del suelo saltaré con voz de confianza De nuestras almas frágiles se ha dueñado la gravedad Con valor volveré mi mano aquí en la lejana galaxia estelar Te responderé, seguro tu brillar buscaré ¿Por qué pasará que aunque intactiles Los dos corazones van y se atraen? Aunque cuando bajando dentro de un sueño estés Tú cantar lo tienes que mantener No es necesario algo especial Para entenderlo sin palabras y son La música que hay entre los dos Concuerdas nuestros corazones enlazó Si eterno anhelas como yo Buscar con tesón nuestra ambición Gritemos fuerte Gritemos fuerte Es fácil notar que hoy mi corazón Al tuyo se unió con una gran brújula Tocando el portón en la profundidad Invisible está la incertezas fatal Yo voy Temero Saúl Junto a ti Con tu mano yo iré Siempre Yo voy junto a ti Que ayer nos llamó Avanzaré Con la gravedad de los unidos Gritemos fuerte Salta mientras bailes Que cual burbujas El sentimiento estalle Contigo aún seré capaz de vencer La noche de hoy La noche de hoy y las que ya vienen Está bien Del suelo saltaré Con voz de confianza De nuestras almas frágiles Se ha dueñado la gravedad Con valor moveré Mi mano a quien La lejana galaxia estelar Te responderé Seguro tu brillar buscaré Seguro tu brillar buscaré Conudiación Aguento Aguitor Stream Ul 뭐야 Gracias.